¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Maneiza y bienvenidos a mi canal. Bueno chicos, muchísimas gracias por estar aquí viendo este video y recuerda que si eres nuevo o nueva no olvides suscribirte aquí abajo en el botón rojo para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo en la semana. Y bueno, el día de hoy les traigo un video, es la segunda parte del video anterior que ya vieron, la entrevista que le hice a Jessy Cortega y de todos los productos que nos enseñó, que nos mostró y nos dio algunos tips de cómo usarlo. Si aún no han visto ese video, por aquí les voy a dejar el link para que vayan y chequen, de verdad que está muy interesante, muy informativo el video. Y bueno chicos, entonces si quieren saber de qué tratar, vamos a ver este video. Listo chicos, entonces les voy a mostrar qué productos Jessica me ha dado para yo probarlo. Y primero que nada, este de aquí, este es un desodorante chicas, natural de coco. Ojo chicas, todos los productos que les voy a enseñar son productos 100% naturales, son orgánicos. Así que está buenísima la opción de poder adquirir estos productos y sobre todo que los venden en Perú, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí es el desodorante natural de coco. Tiene un aroma a coco, es un cremosito. Este es para mujer, no es que sea para mujer, sino es para aquellas personas que de repente no suden extremadamente. O de repente lo podemos usar en invierno, porque en verano normalmente siempre solemos sudar más, el doble creo. Entonces, el otro que me dio es este de aquí. Este me lo dio para mi esposo. Este es el desodorante natural de limón, chicas. Este es más fuerte. Esto de aquí no mancha, no te deja manchas. Aparte que el olor es muy agradable. Este es riquísimo. A mí me encanta este de aquí, el de limón. Este cae a pelo, chicas, para esta temporada de calor. Este sí se los recomiendo bastante, chicas, para aquellas que sudan muchísimo. Y el otro producto, chicas, es este de aquí, el óleo de perejil. Bastante pequeñito, pero súper bueno, chicas. Este de aquí solo es para uso nocturno. Es especial para manchas en el rostro. Yo lo he estado utilizando en las noches, solo en las noches, porque, bueno, según esto, no todo lo que es para manchas, chicas, siempre utilizarlo de noche, ¿no? Para que no nos vaya a ocasionar más manchas si lo utilizamos de día, entonces. Bueno, chicas, el siguiente producto es este de aquí. Es una pasta dental de propóleo y es una pasta dental natural. Te limpia, te desinfecta, muy parecido a un colino normal. Pero la diferencia es que esto tiene productos naturales y el colino, si ustedes saben, que tiene infinidad de ingredientes que a veces ni siquiera sabemos, o sea, desconocemos qué es lo que tiene, pero lo usamos por necesidad, ¿no? Luego, chicas, me dio estos productos de aquí. El de arcilla, la rosada, que es para piel seca. Y miren, vienen con dos palitas. No sé si lo pueden ver, pero acá, por acá dentro está. Y con esas dos te va a ayudar para que tú puedas remover tu mascarilla para que te la puedas luego aplicar. Y esta de aquí, chicas, es para piel grasa o mixta. Esta de igualito viene con sus maderitas ahí, sus palitas, para que puedan hacer la mezcla de la mascarilla y, bueno, aplicarse luego en su piel, ¿no? Y esta sí la he probado, chicas. Esta de he probado y me encanta porque te esfolia bastante bien la piel, sientes que te jala un poquito la piel. Y, chicas, esos son todos los productos que Jessica me ha dado para poder probar. Bueno, chicas, ¿qué creen? Jessica me dio estos dos productos, estas dos arcillas para yo sortearlos entre ustedes. Les voy a contar un poquito para qué sirve esta arcilla. Y es una mascarilla facial. Esta absorbe, purifica y revitaliza la piel. Sobre todo para aquellas chicas que sufrimos, como yo, de acné y de la piel grasa o la piel mixta. O sea, está fabuloso cuando tú te esfolias, te limpias, fuera de todas impurezas. Así que me gusta mucho esta arcilla. Y, bueno, aquí también dice, chicas, que es para el vientre plano. Eso sí no, no sabía. La verdad, eso no le pregunté a Jessica. Pero, eso dice aquí. Esto está aquí en el afiche. Aquí lo vi. Dice vientre plano. ¿Me imaginas para que tenga el vientre plano? Y la arcilla rosada. La Pink Clay. Es para las espinillas y puntos negros. Es una mascarilla facial. Indicada también en problemas circulatorios, varices, celulitis, artrosis y la rosácea. También estas arcillas pueden utilizarlo en cualquier parte de su cuerpo. Chévere las opciones que tienen. La verdad, no me había visto esto. Pero, aparte del rostro, pueden utilizarlo en cualquier parte. Esta, tanto este de aquí, como la verde. Como han visto, ambas arcillas vienen en un envase de vidrio que está muy bonito, que lo pueden reusar también. Y también vienen con sus palitas o sus palitos ahí para poder hacer la mezcla. Bueno, los pasos son bastante fáciles para que puedan participar de este lindo sorteo. Pero, en esta ocasión voy a sortear estos productos de aquí para las chicas de Perú. Así que no se me pongan tristes, chicas, las que me ven de otros países. Que prontito también haré otro sorteo. Y las reglas son bastante fáciles, chicas. Así que, voy a hacer dos ganadoras. Una para que se lleve la verde y otra para que se lleve la arcilla rosada, la pink clay. El primer paso, chicas, es estar suscritas al canal, como ya les dije. El segundo paso es darle like al video y compartir en cualquier red social. El tercer paso, chicas, es seguir en Facebook a la página de Chía Perú. Bueno, acá no dicen, acá. Acá dicen, Chía Perú. Ahí les voy a dejar aquí abajo el link para que vayan y le den me gusta a la página de Jessica. Para que también participen de este sorteo, ¿no? Ya que ella es la que me está dando estos productos para sortearlo entre ustedes. Y también, el último paso, chicas, es comentar aquí abajo, indicando que están participando. Hashtag, yo participo. También indíquenme si son mayores de edad y si son menores de edad, si tienen permiso de sus padres. Y desde qué provincia me están viendo, ¿no? Si es de Lima, de Trujillo, Chiclayo, no sé de qué provincia, me gustaría saber. Y también, ¿en qué red social compartieron este video? Este sorteo solo lo voy a hacer por dos semanas. Para que no sea tan extenso, para hacerlo más rápido el sorteo y puedan tener rápido sus productos. O sea, hoy día 10, comienza el sorteo, martes 10. Y terminaría hasta el martes 24 de abril. Y el día 25 les estoy dando el nombre de la ganadora o ganador que esté participando en este sorteo. Así que, chicas, muy atentas. El nombre de la ganadora o ganador les voy a dejar por mi Insta Stories el día 25 de abril. Así que estén atentas. Los que no me siguen por Instagram, síganme por ahí para que... Así que, chicas, muchísima suerte para todos los que estén participando. Ya saben, sigan las reglas. Estén pendientes de los videos también que voy subiendo. Para que tengan más posibilidades de ganar. Y muchísimas gracias a todos por el apoyo que siempre me están dando. Me olvidé ponerles el videíto que hice en los previos con Jessica. No les he enseñado todavía. Así que, ahora les voy a enseñar este videíto. Y también sobre... ¿Se acuerdan que les había publicado en Instagram sobre si era chicha o no era chicha? Bueno, ahora lo van a ver en este videíto, así que quédense ahí para que ustedes conozcan. Miren, chicas, ustedes dirán que es esto, que es chicha morada. Y así yo también caí. Pensé que era chicha morada. Y realmente es flor de Jamaica con canelita. También se llama flor de hibiscus. Y también flor de hibiscus. ¿Y esto dónde lo consigo, me dijiste? Se puede conseguir tanto en las bioferias, tiendas naturistas y también en los mercados mayoristas. Ya traen donde las especies. Acá en Lima incluso en la parada se puede comprar. ¿Y para qué es bueno? Me dijiste para la circulación, para... Para la circulación, para el corazón. También ayuda porque tiene antioxidantes, tiene el color oscuro. Ayuda para una mejor digestión intestinal. Muy bien. Y es muy bueno también para bajar la presión. Ah, mira, muy interesante. Un azúcar de canela, agua caliente, dos tazas. Luego se agregan dos tazas de agua fría para que enfríe y se va a llevar al frigider. Y puede pasar por una chicha morada. Somos lo que comemos. Claro. Comemos flores, nos volveremos más flores. Más flores. Entonces voy a servirme chicas para que ustedes vean. La verdad que miren el color. Muy impresionante. Yo también pensé que era chicha morada. Y ahora voy a degustar. Voy a probar. Y es un sabor como... Tiene un sabor así como acidito, ¿no? Como cítrico o algo así. Riquísimo, chicas. Y si quieren ustedes le pueden agregar pues panela, ¿no? O de repente azúcar, no sé. Para que puedan tomárselo dulcecito para los niños sobre todo, ¿no? Una opción más para tomar. Cuando alguien no quiere tomar vino. Confundes con el vino. Van a pensar que estás tomando vino, pero no es vino. Y Jessica también nos está preparando algo. ¿Qué está preparando, Jessica? Nos está preparando unas papitas. Unas papitas con... Son papas nativas, de las alturas, de puno, con achiote molido y con tomillo. Todo dorado en aceite de coco. Aceite de coco. Toma cinco minutos picarlas. Son como unos snacks así para... Exacto. Luego le pondremos encima alguna crema, ya sea un hummus o sea palta. Otra opción para que hagan en su casa. Súper fácil y rápido, ¿no es? A ver, Jessica, explícanos un poquito de este plato que se ve delicioso. ¿Qué contiene? Ya. Para enseñar a las chicas. A ver, este plato que podríamos llamarlo el guacamole clásico es palta en trozos, cebolla picadita en cuadraditos. También tenemos culantro orgánico picado. Finamente tenemos chía que aporta omega 3, la palta aporta omega 6. Y el ajonjolí que aporta mucha energía, calcio sobre todo, y ayuda para nuestro balance hormonal y se llama la semillita de la fertilidad. También tiene una pizca de sal, una pizca de pimienta, la sal, estamos hablando de sal marina, una pizca de pimienta negra y mucho amor. ¿Y limón también creo que no es así? Sí, un chorro de limón. Ajá, limoncito como siempre, vale, me da ese gustito. Y también para que mantenga la, para que no se oxide, es un antioxidante y un buen preservante. Ajá, y aquí están los piqueos y vamos a acompañarlos con, puede ir así, con el guacamole. Exacto, puede ir así, ahí está. Ahí está, una receta más chicas para que ustedes puedan hacerlo en casa, así, facilito con lo que tengan, ¿verdad? A ver chicas, vamos a probar, miren se ve delicioso, a mí me encanta la palta, la verdad a mí, y bueno también soy papera. Está buenazo chicas. Y bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, no olviden darle manita arriba si te gustó este video. No olvides suscribirte aquí abajo en el botón rojo para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a ir subiendo en la semana. Y no olvides activar la campanita. Y también sígueme en mis redes sociales que aparecerán por aquí o por aquí. Y conmigo sería hasta un siguiente video, los quiero mucho, los quiero un montón y ya lo saben. Bye.